Hola, estamos hoy en Sitges, aprovechando este día magnífico. Toda la semana nos ha hecho este tiempo fantástico. Y estamos aquí por una razón. Hace siete años que yo venía aquí como feriante, estaba en la fe, que tenía un stand de la tienda. Pero este año, por motivos personales, pues no he podido ponerlo, pero no me quiero perder este evento. ¿Qué podemos encontrar aquí? Bien, aparte de una feria con más de 112 expositores, venidos de toda España y parte de Europa, también podéis encontrar magníficas exposiciones como las que tenemos este año. Y que dentro de poco os voy a mostrar. ¿Me acompañáis? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!